¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Dale! 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 ¡Está bien! ¡Vamos a tirarlo ahora! No te desboques, Garcita. Salí a llavear. Sigamos el plan. ¿Qué plan? ¿Qué decís, facha? ¿Sabés qué? Vos tenés que mirar, escuchar y aprender, loco. Escuchame, escuchame. Y vais bien en la vida. Hoy voy a dar una clase de voceo. Escuchame, Garcita. Escuchame, Garcita. Después esto las vegas. ¿Me escuchaste? Las vegas. Las vegas. ¡Claro! Dale, 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 dale. Mira, hasta el pibe la tiene más clara que vos, facha. Esto es un ganador, facha. El gordo es un paquete. Vas y lo bajás. ¿Está bien? Este es un paquete de anabónico. Es un paquete. ¡Vamos! ¡Vamos, campeón, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón, carajo! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, deña Lucía! ¡Vamos! ¡Vamos! Sin más preámbulos que este, vamos a la presentación de la pelea, amigos. ¡Vamos! Combate donde está en juego el título nacional a 10 rounds. Cada rounds a 3 minutos. Presentamos al retador. Hasta hace muy poco era el campeón. Hoy viene por su revancha. Viene a intentar recuperar su título. ¡Ahí sube Ringo! Nacido y criado en el Delta. Mamó el boxeo desde la cuna. Lo lleva en la sangre. Heredero de un gran legado pugilístico. Tuvo la gloria y conoció la derrota. Vuelve por su honor. Vuelve a defender los colores del Delta Boxing Club. Vuelve a recuperar lo que perdió. Vuelve a retar al campeón. Él es... ¡Juan José Ringo! ¡Villenaro! ¡Ameninos! ¡Juan José Ringo! ¡Juan José Ringo! ¡Juan José Ringo! ¡Juan José Ringo! No sabés qué lindo que me puedo... ¡Vamos Ringo! ¡Vamos Ringo! ¡Juan José Ringo! dueño de un estilo único, el defensor del título, con nosotros, la Garza Garcés. ¿Bien, Genaro? Bien, mirá bien todo esto, ¿eh? La gente, el fin, todo, mirálo bien, bien, porque es la última vez que lo vas a ver, ¿estamos? Arrega, llévate a tu mamarracho. ¿Cómo te da? Ah, pendejo, el campeón argentino, más respeto. ¿Quién es este? ¿Qué andas saltando Jardín de Infante, vos? ¿Para qué trae el rubiecito este? Tenés esquina, ¿no? Nataloso, ¿viste? ¿Eh? ¿Se te fue la sonrisa? Mirá, ahora también, si te va a ir, sacá el gato este de acá. Vamos. Dale. No te enganchó, no te enganchó, estamos acá, estamos en la pelea, ¿eh? Estamos en la pelea. No te enganchó, no te enganchó, estamos aquí. Ay, Camilita, por favor, apurate, querida Ringo, ya está en el ring, te lo pido, por favor, apurate. Bueno, ya voy, agarro todo por atrás y llego en un segundo. ¿Por qué por atrás? Por atrás es un peligro, Camila. Yo atendí ahí un montón de veces con... ¿Estoy bien o en medio del bolito de Navidad estoy, no? No, Camila, te vas a un antro de perdición, a una cueva de asesinos. ¿Qué te preocupa tanto la traza, venga? Ay, por favor, Camilita, tenés el rosario vos, querido. Anda a buscar la pitaquita de whisky para Camila, dale. Yo no quiero whisky, para. ¿Qué es tu asistente, además, que le hablas así? Sí, me pagó para que seas un cap, perdón. ¿Vos contratás a mi hijo? Estás haciendo... Pero yo quiero, mamá, yo quiero. No quiero nada, tengo tiempo de estar bailando, ¿eh? Qué famosa. Ojo, ¿eh? Chau, te amo. Ay, Camila. Chau, cuídamela. Sí, por supuesto. No, 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 déjala ir a Camila. Quiero ir. No, no, sufro mucho, lo veo acá. Sí, por favor. No, basta. Chau. Suerte. Adiós, dile, adiós, mamá. Adiós, mamá. Sí, toma. Toma, hija, esto es la tuya. Venga, vale. Ah, ¿a dónde está el control remoto? Porque me estoy acordando que en el canal 600, no sé cuántos, dan una película de Lolita toda y preciosa. La podemos ver. ¿Te acuerdas que mona era que cantaba tan bonito? Por favor, ni loca, Jesúsa. Santinito, ¿me ayudás querido a buscar un control remoto? ¡Ah, prensa! 10 pesos más, ¿eh? Sí. Qué rápido aprendí esta niatura. ¿Por qué no lo tenés vos? Porque el tema legal es muy complicado y yo estoy haciendo todo lo posible para que pronto vuelva a estar con nosotros, pero viste que todo eso es como que se complica y... Pero ya va a venir, te lo prometo. Santinito, ¿no me traes unas papas fritas a mí? ¿Qué? 20 pesos más. Tengo 10 pesos y si querés, 10 besos, nada más, ¿eh? Venga, Gloria, no te pongas mal, mi vida, venga. Ya, que me va a salir todo muy bien, ya verás. Yo te he dado otra oportunidad y tú la has aprovechado de lo mejor. Así que ya verás que todo se compone. Tranquila, hija. Eh, Jesúsa, ¿se va a España nomás? Claro, ya tengo todo preparado, sí. Se va con su amante, ¿no? ¿Con su amante? ¡Qué calla loca! ¿Qué dices? ¡Tiene amante, Jesúsa! ¡Ch! ¡Salle! ¡Muy bien! ¡Hola! Elsa, soy yo. ¡Ay, es mi prometido! Eh, creo que hay una fritura y una interferencia. ¡Ah! No, no, lo que pasa es que le digo así para, bueno, para que no se me escape, para ponerlo convenciendo. ¡Hola! Eh, me emp... ¿Usted dijo prometido? Elsa, escuché mal, yo. Bueno, yo creo que esta reconciliación sí, sí, nos va a llevar a buen puerto, ¿eh? Usted y yo en el altar, ¿cómo la ven? Bueno, ¿para qué me llamaba? ¿Qué? ¿Me extraña? No, me nubló totalmente el entendimiento. No me acuerdo, no me acuerdo para qué llamé, pero yo estoy viendo la pelea, así que por favor le pido... Y sí, nos vemos en otro, no, 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 no. ¡Namacio! Tío, ¿sos el prometido de Elsa? Sí, mira, la lengua castellana tiene un montón de términos, de acepciones, no, no, no hay por qué cerrarse en una sola. Elsa te va a casar, Elsa te va a casar. Pará, ¿le propusiste casamiento? Bueno, se empezó ya la pelea. Hola. ¿Empezó? ¿Empezó? No sé. Este tiene la culpa. Este tiene la culpa de toda esa fiebre de casamiento que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos estábamos tranquilos, ahora todo el mundo les está volviendo locos con ese tema de casamiento. ¿Cómo se llama usted? Brega, Andrés Brega. Sí, me parecía, Brega. Bueno, tiene que hacerle honor a su nombre, o sea, bregar por su matrimonio con Verónica. Pero después no andar incentivando y desparramando por ahí de manera que ande todo el mundo con esta cosa febril de matrimonio que los contagia a... No me quiero casar yo. No, bueno, pero guachín sí. No, pará, guachín sí se quiere casar y mi amigo el abogado está haciendo todo bárbaro, así que en dos minutos te casás, eh. Ya te lo digo. Igualmente yo no le puse una pancarta en el medio de la calle. Yo en privado le propuse casamiento. A mí ahí me llegó la versión que le pintaste la calle. No, 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 no. Sí. No, no, no. ¿Qué versiones hay corriendo? A mí me dijo el cafetero, a ese que le dicen en el narigón, que se disfrazó de mariachi para pedir casamiento. No, 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 de ningún modo. De ningún modo. Bueno, me quiero todo vestirse de mariachi, de príncipe valiente, de pirata, para desclararse. No, no, para mí me pareció re tierno lo que me dijo. No, 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 soy médico prestigioso, no voy a hacer eso. Yo quiero saber, digo, si Verónica dijo algo, se manifestó de alguna forma. Mirá, Verónica, por lo menos a mí me contó que vos se lo habías propuesto, pero no dijo nada más. Y no preguntes, Andrés, porque acá no hay gente chusma, ¿eh? No, 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 no preguntás más. No es el único así como que está esperando una respuesta, ¿no? No, claro, Huachín también está esperando una respuesta. Ah, sí. Así que dale, apurate porque, pobre. No me digas, muy amigo tuyo era ese, muy amigo. ¿Es el anterior que dijiste? Sí, re, re. Bueno, para mí lo que vos hiciste estuvo bárbaro, ¿eh? Sí, estuvo genial. Sí, 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 perdón que insisto, ¿no? Digo, Verónica no dijo nada. No se va a casar, Verónica tuvo un desengaño sentimental. Tuvo un desengaño sentimental con un hombre que creo que era un... Por favor, no se va a casar. Le pasó de todo a esa chica. Sí, basta, chicos, basta que ya aparecen minitas hablando de casamiento. Ahí está, Ringo. Vamos, vamos, Ringo. Vamos, vamos, Ringo. No nos vayas a defraudar. Esperá, espera, espera. Algunos dicen que tuvo suerte. Hoy veremos si esto es verdad. Había un problema en los guantes de la Garza Garcés, por eso se dilató el inicio del combate. Ahora ya estamos listos para esta remancha. Pero eso es un contrasentido en sí mismo. Lo que dice el locuto. Vamos, para la última pausa y enseguida el combate. Vamos, Ringo, vamos. Vamos, hoy le tiene que arrancar la cabeza a ese Garza. Me tiene podrido ya. Se tiene que cuidar. Viste, por la otra vez, en el primer round lo tiró. Sí, se tiene que cuidar. Además, Verónica me dijo que con todo lo que pasó no estaba muy preparado, muy entrenado. Igual te digo, la verdad, a mí lo que me preocupa que ese Jauregui siga prófugo, el guacho ese, la verdad que no sé. A mí me preocupa, más que la pelea, incluso. Más que la pelea, señor Brega. ¿Y a vos? Más que la pelea. ¿Y a vos? La pelea, yo la pelea. Más que la pelea, yo la pelea. Sigo la pelea. Esas son 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 son. Música Extraño la repentina revancha, señores, pero acá estamos Hoy se lo ve más entero, Adi Genaro Habrá prendido... Eh, mamú, ¿tenés teléfono? Garza, Garza, ¿me escuchás? Garza Dale ¿Qué querés, Vargas? ¿No ves que te estoy chamullando? Garza, escuchame una cosa Aunque te parezca mentira, yo estoy acá para ayudarte Esta pelea es distinta Hoy tenemos pelea La anterior fue un golpe de suerte ¿Qué golpe de suerte? ¿Qué es lo que decís? ¿Que la gané de culo? No, no estoy diciendo eso, tranquilo Yo te digo las cosas de frente manteca Habla mucho Escuchame una cosa Ringo estaba quebrado Estaba muerto por lo que le pasó al oso Hoy está acá Hoy el que tiene bronca es él Hoy el que viene por revancha es él Así que vamos a tener que boxear ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Estás cagado con las patas? No Tenés miedo, Ringo Tenés miedo Tenés miedo porque sabés pelear Pensamos que era un paquete No es un paquete, ¿eh? Vienes a matar Vienes a matar No viene a pelear Vienes a matar ¿De qué lado estás, güey? Porque no te ponés la violeta Estoy de tu lado Merito Estoy de tu lado Vos no entendés lo que pasa Vos ganás esta pelea Y podés pelear por un título del mundo ¿Sabés lo que eso significa? Por eso esta pelea Hay que ganarla round por round Con estrategia Yo te lo vuelo ahora en el primero ¿Qué estrategia? La estrategia me la paso por acá, facha No, negro No salgas a arrancarle la cabeza Te lo pido, por favor Salí a boxear ¿Eh? Sabe moverse, sabe tocar, sabe salir Y pega Y pega Está creído, está ciego Porque tiene bronca Porque tiene remordimiento Pero está solo Y ahí está en los puntos débiles Que tenemos que estar atentos nosotros El campeón soy yo ¿Eh? ¿Sabés cuántas veces escuché lo del campeón? No te agrandees, negro Ganaste una pelea Esta pelea Va a haber que trabajar Y va a haber que boxear ¿Me escuchás? Te lo pido, por favor Haceme caso ¿Sabés mi teléfono? Una minita esa, vos Dale Vamos, campeón Vamos Dale, facha Vete, hijo de esto Porque vos no venís a pelear solo acá, ¿eh? Acá estamos todos con vos ¿Eh? Acá está Ramón Acá está Ochoa Acá está el viejo Acá está el Oso Acá está el Oso también Acá está tu vieja Acá está Jesús Acá está Camila Tanita Está Santino Estamos todos ¿Eh? Está Lavero Está el Goyín Estamos todos con vos Porque somos todos el Delta Y hoy vos sos el Delta Boxing Club Y vos venís a pelear A recuperar lo que es tuyo El título que es tuyo, Ringo Es tuyo el título Y venís a demostrar que se puede pelear Y la mística va a volver Y va a volver con vos, Ringo Sos el Delta Boxing Club Estamos todos con vos ¿Estamos bien? Estamos bien Sí, estamos bien 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 Vamos a ganar y a pelear Vamos a ganar y a pelear Estamos bien Estamos bien Vamos, vamos ¿Lo ves? Vamos, campeón Quiero una pelea limpia Repeten el reglamento Saludense Y a sus rincones Tú te vas en ambulancia Tú te vas a decir, género Hoy me vas a pagar Por todo lo que le hiciste a los Cobrá, ¿vas a cobrar vos? Vamos, Ringo Vamos, Ringo Voy a volver, Oso Lojo, ¿qué estás diciendo? Volver a dónde Voy a volver ¿No estás pensando? Sí, estoy pensando No, estás pensando en caliente Sí, estoy pensando en caliente ¿Y cómo se piensa? ¿En caliente? No, vos querés venganza Eso es lo que me pide No es por venganza Carajo, por mí Que creo que mi hijo Una vez en la vida Me vea ganador Que me vea ganar Una vez en la vida Lo quiero hacer con vos, Oso Eso, las dos manos vienen arriba, Garza Las dos manos vienen arriba Laburame ya Eso, ahí va Eso, ahí va Lo move, lo move, lo move Lo move, lo move Viene ahí, viene ahí Ringo, vamos, vamos Eso, eso, eso Ay, esperá, querido Que estoy hablando con Bendita por teléfono No, pero cortá Por favor, corte La pelea la pasan por televisión No por radio, querido No se falta Escuchá Ay, pero eso hasta a mí Me está poniendo nerviosa Cortá Bueno, no, lo que pasa Bendita que sí Que están justo dando La pelea de Ringo, ¿viste? ¿Eh? No me digas Le pegaste a la madre de Marisita No, de verdad Ay, por favor Bendita Mira, ¿podés dejar de joder? Estamos viendo la pelea, ¿ok? Gloria, mirá que no te conviene Tenerme de enemiga, ¿eh? A ti tampoco te conviene Tenerla a ella de enemiga Ay, perdona Son soportores, las mujeres Mira, porque ahora me cortaré la lengua Digo yo Ojo, ¿eh? Pegalo, Ringo Pegale, dale ¿No era que a ti no te gustaba el box? Bueno, pero los boxeadores sí Jesús, como a todas Ay, Dios Se pego de mi alfútbol con mujeres Ay, bebé Tan chiquito, tan machista Míralo Tremendo, Lerano ¿Cómo te banco a Rafael? ¿Cómo lo banco yo a él? ¿Sabés la que me banco, querido? ¿Y se van a casar? Ay, ¿qué coño pasa? Que todo el mundo se quiere casar, ¿o? Ay Está bien plantado, dije Naro Intenta entrarle a Garcés Hay más estrategia en el retador Más instinto en el campeón No aguanto más a este locutor No aguanto más Es un catálogo de lugares comunes Tomá Pegá, pegá Ringo, pegá, pegá Pegá poquita, tirá una Pará, Chuchi Que vos no sabés nada De boxeo ¡Vamos, Ringo! ¡Pegá, dale! ¡Vamos! Ay, me va a dar un infarto, chicos No, no, pará, pará Antes de morirte un infarto ¿Por qué no me respondes de una vez por todas, eh? ¿Qué? Vale, no, digo Toallitas húmedas, óleo calcario ¿Qué es lo mejor? Agua y jabón, nada más Tráeme un vermú, por favor Chuchi, pará, pará Que no estoy empleada, ¿eh? No me molesta, pepe Por favor, está Chuchi, pará Eh, disculpame, André Yo no quiero ser invasivo, ¿no? Pero cuando vos dijiste algunos días ¿A qué te referías? Algunos días Fíjate en el almanaque Y un montón de días Te traigo el vermú prometido Basta, una vez que se instala un rumor de ese tipo Después no lo pueden sacar Terminen con esta barbarie Sí, chicos, el matrimonio está sobrevaluado, vamos Está en plena decadencia el matrimonio Bueno, yo me quiero casar Pero, pero, ¿por qué? Porque soy yo como un conservador que nos quiere destruir Yo también, yo también soy conservador Ahí está ¿Cómo, no eras anarquista? Sí, no, pará El amor me abrió los ojos ¡Bajo! El corazón ¡Ay, bebe! Suban el volumen, dale, dale, dale Sobre la intensidad de este round, amigo Ay, déjame pasar, te pido por favor No te puedo dejar pasar No te lo puedo dejar pasar No te lo puedo dejar Sí, sos el encargado de toda esta parte de seguridad de esta área Me dejás pasar Justamente porque soy el encargado No te puedo dejar pasar Mi comprometida ¿Qué? Eso no puede hacer nada ilegal Te lo pido, por favor El hecho que pases es ilegal Ese es el problema Está bien Yo soy la mujer de Ringo Di Genaro Ringo está boxeando en este momento Yo te pido que me dejes pasar Es un segundo ¿Tienes el pase libre? Yo no tengo el pase libre Bueno, entonces no puedes pasar Bueno, porque hay un error No puedes pasar Yo soy Camila Garay Soy la mujer de Ringo Di Genaro Que en este momento está en el boxe O sea, está peleando Te lo pido, por favor Me dejás pasar Es un segundo ¿Qué pasa? A mí eso no me conta, ¿ok? ¿No me viste con él nunca? No, no te vi nunca con él Y si te hubiera visto Tampoco corresponde Por acá no vas a pasar Te pido por favor Que des la vuelta, vayás Y compres la entrada Como todo el mundo Pero ya empezó la pelea Ya está, es un segundo Bueno, ya empezó la pelea Pero ¿sabés qué? Más de un round va a aguantar Imagino si no hace lo mismo De la última vez ¿Qué? ¿Qué? No, no sé lo que Mirá, la verdad Es muy irrespetuoso Lo que estás diciendo Cualquiera ¿Vos sabés por qué Mi marido peleó mal la otra vez? Porque estaba deprimido Porque se murió su mejor amigo El oso billar Una eminencia del boxeo nacional Lo tenés Bueno, sos un irrespetuoso Así que te pido Vamos a hacer una cosa No, 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 yo me olvido Si vos me lo... Te pido, perdón Te pido, perdón Me va a pasar Ok No, no, todo bien Me disculpo ¿Me expliqué? ¿Listo? Por acá no pasas Múvete, eso Múvete, cansa Vamos, Ringo Vamos, vamos Levantá la barria Levantá las manos Las manos arriba Levantá las manos Múvete de ahí Salí de ahí Eso, eso, eso Bien, Ringo Vamos Bien, Ringo Bien, Ringo Dale, Ringo Pegalo, dale Dale, lo tenés Ay, mirá cómo se están pegando Dios Ay, por favor Qué buen mozo que es el árbitro Ustedes no ven lo mismo Dale, pegale Ay, no Qué buenos esos tatuajes de Ringo No se los había visto nunca Bueno, la verdad Que Ringo está cada día más lindo Por favor Pero, coño Elsa, por favor Uy Dale, ahí Además, ¿se podés subir el volumen? Que esto es como estar mirando una porno sin gemido No tiene Me ayudó mucho ese comentario No, no, no Mejor Esto me resulta sospechoso No, está mejorando Está, está de la panza Está pegando Algo, algo No, no me gusta ¿Usted por qué dice? Usted es pediatra ¿Qué sabe? Bueno, ¿y qué tiene que ver Que sea pediatra? Pero, pero, pero Es sospechoso, no sé Ringo, salí de ahí Lo van a poner, Ringo Yo soy concejal ¿Que a mí la agarrá ahí? Sí, que a mí la agarrá ¿Que a mí la agarrá ahí? No, no, no ¿Vos sos la que fue a trabajar borracha? Decime que sí, por favor No ¿Cómo que no? Era vos ¿Eh? No ¿Qué es eso? No, 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 no Bueno, es que era yo Si te pido, por favor Me dejás como representante del Consejo Deliberante No, no te pudo, ¿eh? Mira, yo le... Está bien Vos como concejal del Consejo Deliberante Podés pasar Pero tenés que ir al palco de autoridades, ¿ok? Que es por allá Así que tampoco podés Ya sé lo que vos querés Ya, vos me parece que estás necesitando los dos guantes de mi marido Autografiados por él mismo en esta pelea que va a estar el campeón No, te digo, ¿sabés qué pasa? Por los dos de Ringo no me dan ni uno de la Garza Que es el que me gusta a mí O sea que... Eso era Tampoco Eso es lo que quería escuchar Listo ¿Entendí? Dale ¿Me voy? Por favor Pero por supuesto Hasta luego, buena onda de tuyo Dale Hasta luego, buena onda Gracias Vamos Está bien plantado, de Genaro Intenta entrarle, Garcés Hay más estrategia en el retador Más instinto en el campeón Puedo de tiro Vamos, moviste, moviste Levanta la mano, levanta la mano Agra el cuerpo cuando pueda Vamos Ringo, vamos campeón Uno, dos, uno, dos, uno, dos